Bueno chicos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí andamos con Farruko y le vamos a preguntar sobre lo de la cadena de oro. ¿Qué es lo que está pasando, Farruko? Contanos. Pues fíjate con esa cadena, lo que está pasando. Bueno, me dieron toda mi culpa con esa cadena y me dieron todo. Bueno, como digo, tengo que aguantar todo, aunque tiene, bueno, aunque tiene, este... Vienen las críticas, inventan cosas chismes, aunque si no, yo no lo hice, pero inventan todo. Con esa cadena que yo tengo, que, bueno, que yo lo puse en mi cuello, de todo. Bueno, ni tampoco yo estoy pidiendo a Libyan que yo lo uso, que yo saque ese video. Yo saqué cuatro videos ahorita, sin usar cadena de oro, sin usar camisa fina, de todo. Yo uso como un ropito chaval, todo literalmente, más que todo. Iván dijo que, o intenté robar, Iván dijo que yo intenté robar, que yo intenté, este... Intenté a... que no lo volví, más que todo que no lo volví en su cadena, que no volví en su camisa, que no volví todo. Lo dije tirado. El mismo video dijo toda la gente que está comentando, el mismo video dijo Plankarte, que está... Dijo Plankarte que yo solo le tiré, no. La maquillista está arreglando todas sus cosas, ordenando todas sus cosas, que utilizó. Más que todo yo le dejé, aquí está la camisa, hasta yo le doblé y puso cadena encima, encima camisa. Y yo le ponía en la mesa, yo le dije, aquí está todo, aquí está la camisa. Y yo tengo que retirar. Y hasta la maquillista dijo, y recogió todo, y hasta yo lo vi, hasta yo le di vuelta. Y... ¿No lo guardó y...? Lo guardó todo, ahí está todo. Ahí está. Más que todo, dijo Iván ahorita, si yo le vendí, o si yo lo tengo, a ver qué pasa con esa. O sea, como si fuera que me está amenazando un poco, que me está amenazando con esa cadena. Pero conmigo no hay problema, conmigo tengo que arreglar eso y ni tampoco tengo que decir la verdad. Porque hasta todo, hasta R que estuve me dijo, cuando yo salí me fui en la sala. Hasta R que estuve me dijo, entregar todas las cosas a vos, me dijo cambiate y dejar todas las camisas que tenés. Entregar cadena, porque no es tuyo, me dijo. Sí, pues. Bueno, entendí, bueno, pensé también, no es mío, tengo que entregar todo. Y eso, y eso que pasó, y va, ahí está, ahí está todo, videos. Y toda la gente que dice, y... Y... Y...